Padre, padre, perdóname, ¿por qué he pecado contra el noveno mandamiento una vez más? Padre, perdóname. Sí, así va. Yo tomé catecismo y además me gusta Campeche Show, esa rola es muy buena, se llama el noveno mandamiento. Ay, perdón, ya estamos en el territorio de la ouija de Luisa Iglesias, nuestra muñeca diabólica. Hermana mía, ¿cómo estás? Hermanito Fer, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes esta noche? Pues entregado espiritualmente a la oración y al ayuno, pero esta noche cena... Sí, cena. Cena del Señor. Cena del Señor Cristo, es Jueves Santo, es la última cena. Así es. El cuadro, la escena religiosa más representada en el arte de todos los tiempos. Hasta hay uno con Pedro Infante y ya hacen unas mezclas ahí muy locas. Mira, llegaremos a ello, pero hoy es un día especial para comer carne de gente, para tomarnos su sangrita y decir... Caníbales, ¿sí o no? Sí, pues sí, es que hay algo de canibalismo en ese viejo ritual, ¿no? Hay todo de canibalismo. Por supuesto, la última cena es el momento en el que por primera vez estamos hablando de la carne y de la sangre de Cristo. No es la única religión que apela al canibalismo, aunque sea de manera metafórica. Sí, sí, sí. Aunque nos echemos nuestro vinito de sangre. El sangre de Cristo. No es el mejor vino, pero aguanta. A ver, tenemos a los Aghori en India. Esta religión lo que hace es que, bueno, pues es un culto, una secta que le rinde tributo a Shiva, comiéndose a los cadáveres que avientan al río Ganges, por ejemplo. Ay, qué padrísimo. Está chido. Oye, pues mira, mejor comerse a esos que comerse a otros. Ya hablaremos, por ejemplo, también de lo que pasa o lo que pasaba en México con los aztecas, con los mexicas, con Xipetotec, el dios desollado. Tenemos ejemplos justamente de ello. Nosotros también, porque somos, mira... Es muy famosa la frase de Xipetotec a sus amigos cuando les decía, ya vieron lo que me ando comiendo. Nos lo vamos a comer, ¿sí o no? Hay muchas religiones que han apelado a ello, pero el arte justamente me parece que es la manera más transgresora de expresarlo. Leonardo da Vinci dijo, yo voy a pintar esta última cena. De hecho, la pintó de Agrapa. Ay, tan buena onda él. Tan chido él. Regaló acá la última cena, la más famosa. Y por supuesto que muchísimos pintores y muchísimos escultores y todo mundo la ha querido representar. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestra representación aquí o qué? Vamos a hacer la última cena. Nos vamos a parar todos aquí así como de... Pero que no sea la última, ¿no? Estaba Bartolomeo. Estaba Felipe. Estaba Mateo. ¿Quién más estaba? Pues Judas. A ver, catecismo. Sin Judas no hay cena. Había doble Judas. El Tadeo, buena onda, causas perdidas. Sí, sí, sí. Escariote, la tranza, la garbanza. ¿Cómo lo distingues? Pues por la flamita. ¿El gacho? ¿Con quién prendían sus cigarros los tetos? A ver. No puede ser. Ya, herejía, ¿no? No empiecen, no empiecen en él. Las traiciones, por supuesto, que comienzan a retratarse de esa manera. Y es muy interesante porque es parte de esa educación moralizante que nos persigue. Todo el tiempo queremos hablar de traidores. Sí. No me vas a traicionar, ¿verdad? Es que, no, yo no. Pero sí abundan. Bueno, de traidores hay muchos y uno de los traidores del arte, o así lo han llamado en ocasiones, es Andy Warhol. Dentro de todas las representaciones pictóricas, la que se vendió más caro en la historia fue la última cena de Andy Warhol, que se vendió en Suiza por siete millones de euros. Y entonces todo el mundo decía, pero si nada más agarró la de Da Vinci, le echó pintura amarilla y la vendió así. Oye, pues ni que hubieran cenado en el Junán, ¿qué les pasa? Ay, se fue cuando es que tres políticos mexicanos hay a echar el relajo, le pusieron una pulserita. A mí se me hizo muy chido que este cuadro como tal se vendiera a ese precio porque está cuestionando el arte clásico y el arte moderno, que eso me parece bastante transgresor. Pero si tuviéramos que pintar ahorita una última cena, así 2022, con los políticos que tenemos, con toda la banda, ¿a quién meterías? No, pues a García Luna. Aquí está García Luna, ¿qué tal un Murillo Karam por ahí con un cochinito? No, bueno, y con su bolsita de monedas, con 30 monedas. ¿Qué tal si echamos? También podemos echar de todo, ¿eh? Monreal podría estar ahí echando Torreo, Luis Tellez, saludos. Ya viste que nos están saludando todos. ¡Provecho, provecho, vampiros! Bueno, yo los invito a que cada uno haga su última cena en casa, que todos hagan su representación. Y bueno, pues ahí descubran quién es el malo del cuento, ¿no? Siempre va a haber un Felipe Calderón que se esté echando un vinito en la parte de atrás. El vinito de consagrar. A nosotros nos gusta la parte vampírica y nos gusta pensar que el consumo de sangre se representa en la literatura por siempre y para siempre, en la pintura, en el cine. Y que además viene de una tradición que hoy podemos celebrar dándonos unas mordidotas. ¿Cómo no? Es más, yo te voy a cantar eso que dice, podría gritar que me dejes beber de tu sangre. La iba a cantar contigo, pero yo no canto tan bonito. No, pero bueno, te quiero. Mejor ahorita, te quiero. Salvemos juntos. Mi muñeca diabólica. Te quiero, muñecón. Disfruta tu cena. Gracias. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.